¿Cómo se puede buscar el mejoramiento genético, incrementar el lato ganadero para tener suficiencia en este rubro en particular? Y también exhortar a la Zagarpa y a la Zedagro a que implemente planes y estrategias que incentiven la crianza y producción de ovinos, así como considerar el incremento del presupuesto para el 2005, para esta actividad tan significativa para el país y particularmente para nuestro Estado. Segundo, exhortar a la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado para implementar un catálogo de productores de barbacoa a fin de establecer criterios generales que garanticen la calidad de la misma.